Seguimos reviviendo el gran premio coronación en el Juan Carlos Romero de Lezama y nos vamos con la categoría 110 libre, la primera serie oruea, ahí estamos, Bogado con el 42, Grasa con el 38, Miranda con el 19, por ahí con el 96, Dodge con el 93, Domínguez, La Crua con el 88 y Pucheta, los hombres que iban a formar parte de esta primera serie de la categoría libre, algunos de la estándar que corrían o de la monomarca que corrían en el momento de la alargada con las cámaras de motoviajeros, ahí tenemos algunos que se ponen una rueda y Bogado con el número 42 que toma la punta con mucha comodidad, si bien la jauría viene toda por allí, por atrás, pero Bogado supo imponer allí el manejo, un piloto que se cae, es Grasa, que estaba corriendo con la moto de Lizal, el hombre de allí, de Lezama, tiene inconvenientes, mira, parece que queda la moto herida de alguna manera y el primero que cumple la primera vuelta los clasificamos, Bogado, Miranda, Orue, Dodge, Pucheta, Domínguez, La Crua, los hombres que estaban por allí llevando adelante esta serie. Seis vueltas en seis oportunidades, iban a tener que pasar por allí delante del comisario deportivo, lo hace nuevamente, Bogado, ahí está la lucha entre Medina, Miranda, perdón, con el número 19 y que lo perseguía muy, pero muy de cerca, no le daba el respiro, Orue, más atrás, el Chascomunense 2, que corría, como decíamos, con su moto de la otra categoría, por así nos explicaban, solo en el carburador la diferencia y la ventaja que se da corriendo, pero bueno, quiso largar también en esta categoría, era su segunda carrera, había ganado la serie, el hombre quería estar allí. Ahí está, ahí lo empareja, lo busca por afuera, no puede, Orue que lo intenta, Miranda que hace por allí una levantadita, le pega un poquito a la moto para que agarre más fuerza y atrás sigue la lucha de los otros pilotos también que venían recorriendo por allí, Dot, Pucheta, Domínguez, la crúa, vemos cómo quedaba a un costado ahora ya con su moto que decía que no iba más grasa, hacía abandono de la competencia mientras el primero cumplía una nueva vuelta. El banderillero que observa todo como pasa, el primero mucha ventaja que viene en segundo y tercero, la lucha por allí entre Miranda y Orue hacía que Bogado con su manejo, que sabemos que es un hombre muy contundente, lograra por allí mayor distancia y por supuesto mayor ventaja. Aquí estamos, llegan juntos, a ver qué hace Orue, me parece que ahora la quiere meter por adentro, a ver si puede, lo intenta por adentro, lo empareja, acelera, se agazapan los dos, pasa primero, llega a la curva el primero Orue, dobla allí, mientras que por allí Miranda buscaba meterse por adentro, pero bueno, el radio de giro no se lo permitía y de esta manera Orue pasaba a ocupar la segunda posición. Ahí tenemos al puntero nuevamente, bandera a cuadro para Diego Bogado, 3 minutos 24 segundos, 590 milésimas para esta primera serie, después se ubicaron Emiliano Orue, Andrés Miranda, Javier Domínguez, Daniel Dos, Brearian Pucheta y Julián Lacrua. ¡Gracias! ¡Gracias!